Ok, bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a iniciar con espacios mostrales, combinatoria e introducción a la probabilidad. Este es el tema, el tema general que vamos a estar abarcando esta semana y parte de la otra. Ok, por eso le coloqué aquí parte 1. Vamos a ir primero revisando conceptos iniciales o conceptos básicos, como por ejemplo el concepto de combinatoria. ¿Qué es combinatoria? Igual, aquí tenemos por acá otra persona, ya la admitimos. Ok, ¿qué es combinatoria como tal? Bueno, combinatoria es una ciencia que estudia las reglas de conteo. Ok, es una parte, la matemática discreta, ya sabemos cómo opera la matemática discreta, ¿verdad? Los conjuntos son infinitos o infinitos contables, como vimos en las lecciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que trabajamos con conjuntos que podemos enumerar fácilmente, ¿verdad? Esto es matemática discreta, para que no lo olvidemos y siempre lo tengamos en contexto. Como les decía, es una parte entonces de la matemática discreta que estudia las diversas formas de realizar agrupaciones con los elementos de un conjunto, su formación y calculando su número o su cantidad. Ok, existen varias maneras de realizar estas agrupaciones, múltiples maneras. Según se repitan los elementos, según se puedan tomar todos los elementos de los que disponemos o no, y si influye el orden en la colección de, en la colocación, perdón, de los elementos. Ok. Vamos a dar una parte más por acá. En todo problema combinatorio hay conceptos claves que tenemos que distinguir. Ok. Son, pues, dos conceptos fundamentales que vamos a estar trabajando. Población, bueno, que es el conjunto de elementos que se está estudiando, se denomina con N al número de elementos de este conjunto. Ok. La población como tal que estamos trabajando. Ejemplo, no sé, un estudio de los, qué sé yo, un estudio de las condiciones o, unas condiciones de vida en una población de San José, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una población, un grupo de elementos que van a ser objeto de X estudio. La muestra, como tal, es un subconjunto de la población. Se denomina con R al número de elementos que componen la muestra. Bueno, imaginémonos un ejemplo muy sencillo. La muestra, la población como tal del país de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, va a ser un análisis de, este, un análisis de riesgos en infección en parte viral. Entonces, hablamos de un subconjunto o una muestra. Ok. Puede ser la ciudad de, o la provincia de San José. Esa, a su vez, puede tener otro subconjunto que es el Cantón Central, otro subconjunto que es el Cantón de Goicoechea, otro que es el de Montes de Oca, etc. Ok. Estos son los subconjuntos o también llamado muestra. Ok. Los diferentes tipos de muestra se determinan por el orden. O sea, si es importante que los elementos de la muestra aparezcan ordenados o no. Y la repetición, que es la posibilidad que, este, los elementos se repitan o no. Ok. Estos son conceptos introductorios base. Ok. Espacio muestral. Ok. Bueno. Vamos a ver este concepto que vamos a estar trabajando durante toda la clase el día de hoy. En el estudio de la estadística, se trata básicamente con la presentación e interpretación de resultados fortuitos que ocurren dentro de un estudio planeado o una investigación científica. Ok. Bueno. Eso es un espacio muestral. Es la presentación o los resultados obtenidos de acuerdo a un estudio o como resultado, valga la redundancia, de un estudio planteado o una investigación, investigación científica. Eso es el espacio muestral. Por esto, el estadístico a menudo trata con datos experimentales, conteos o mediciones representativos, o quizás con datos categóricos, perdón, que se pueden clasificar en algún criterio. Ok. Cualquier registro de información, ya sea numérico o categórico, como una observación. Ok. Esto es el espacio muestral. O son varias interpretaciones o varios conceptos, varias significados que le podemos dar al concepto de espacio muestral. Los estadísticos utilizan la palabra, es muy importante, la palabra experimento. La vamos a seguir utilizando a lo largo de la presentación. Para describir cualquier proceso que genere un conjunto de datos. Ok. Este conjunto de datos, resultados de un experimento es lo que vamos a llamar, entonces, espacio muestral. Ok. Ahora bien. El conjunto de todos los elementos, todos los resultados posibles de un experimento dado, estadístico, se llama espacio muestral. Y lo representamos con el símbolo S mayúscula. Ok. Entonces, una definición un poco más clara sería el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico. Eso es el espacio muestral. Y es sobre eso que vamos a trabajar. Representamos, lo representamos con el símbolo S. Ok. Cada resultado en un espacio muestral se llama elemento o miembro del espacio muestral. O simplemente le podemos llamar también punto muestral. Ok. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ok. Si el espacio muestral tiene un número finito de elementos, se pueden listar estos miembros separados por comas y encerrándolos con llaves. Ok. Como un conjunto, como ustedes están leyendo o ya leyeron las páginas 71 a 78 del libro de texto. Y habla un poco de la teoría de conjuntos, cómo se representan los conjuntos. ¿Verdad? Sus elementos son separados por comas y están encerrados entre llaves. Ok. Entonces, bien. Si podemos contar los resultados o la cantidad de elementos que tenemos en nuestro espacio muestral, podemos representarlo como un conjunto. Ok. Ok. Veamos un experimento, ya vamos a empezar a hablar sobre los conceptos de experimento. Bueno, veamos un concepto o un experimento sencillo. Por ejemplo, este de lanzar un dado normal de seis caras, ¿verdad? Como les había comentado anteriormente en algunas de las ramas que estudia la matemática discreta. Bueno, un ejemplo es este que tiene una misma probabilidad cada una de sus caras en salir. Pues bien, el espacio muestral correspondiente para ver qué número sale sería S. Entonces, S sub 1 sería igual, porque esto es el, estamos tratando de delimitar este primer experimento. ¿Cuál es el espacio muestral? Bueno, podemos tener, sabiendo que los dados tienen seis caras y que cada cara va a tener pues un número. Entonces, diríamos que S sub 1 es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok. Esos son los posibles resultados, ok. El espacio o el conjunto de resultados que obtenemos de la realización de este experimento. De lanzar el dado, este, un dado normal que esté cargado. Estos son las, los elementos que componen nuestro, esos serían nuestros elementos, o los elementos que componen el espacio muestral. Ok. Vamos a delimitarlo un poco más. ¿Qué pasa si el espacio muestral correspondiente, o si más bien queremos ver el espacio muestral, si sale un número par o impar? Ok. Son dos posibles resultados, ya sea par o ya sea impar. Entonces, nuestro espacio muestral sería ese sub 2 igual, ya sea un número par o un número impar. Ok. Como se puede observar, se puede usar más, se puede usar más de un espacio muestral para describir los resultados de un mismo experimento. Ok. Esto es delimitando lo que queremos llegar con el mismo. Como les decía al principio, tirar el dado, bueno, cuántas, cuáles son los diferentes, este, resultados que vamos a tener, ¿verdad? Del 1 al 6. O bien, si queremos delimitar si es par o impar, cuáles son los resultados, sería, bueno, si es par en caso de que sea 2, 4, 6, o impar en el caso de que sea 1, 2, 3, perdón, 1, 3, 5. Ok. S1 proporciona, bueno, en este ejemplo estamos viendo que el espacio muestral S sub 1 proporciona más información que el espacio muestral S sub 2, como vemos por acá. S sub 1, estamos hablando de valores específicos, ¿verdad? ¿Cuándo son los valores? Entonces, si se sabe cuál elemento ocurre en S1, podemos saber cuál resultado ocurre en S2. Por ejemplo, si del espacio muestral obtenemos el resultado 2, podemos inferir que en S sub 2 vamos a tener un par. Ok. Vamos a tener el resultado par del espacio muestral. Ok. Pero, al revés, no sucede. O sea, que el conocimiento de lo que ocurre en S1, perdón, de lo que ocurre en S2, no precisamente me va a decir lo que pasó en S1. Ok. No me lo va a decir con determinación, no me va a decir de manera exacta. Ok. Si conocemos que en S2 hay un resultado de par, pues los posibles resultados de S1 serían 2, 4 o 6. Pero no me lo dice de manera precisa y exacta. Ok. Ahora bien, bueno, continuamos un poco por acá. Ok. Algunos experimentos, en algunos experimentos no es bien, es útil listar los elementos del espacio muestral de forma sistemática. Mediante lo que llamamos un diagrama de árbol. Ok. Vamos a verlo por acá, ese es el que tenemos a la derecha. Vamos a hacer un pequeño experimento, también relacionado con dados y una moneda. Ok. Lanzar una moneda y después lanzarla una segunda vez, si sale escudo o si sale corona, lanzar una vez un dado. Ok. Bueno, vamos a enumerar, este es nuestro diagrama de árbol. Vamos a profundizar un poquito más en las siguientes, siguientes diapositivas. Ok. Tenemos nuestro, nuestro diagrama de árbol en el cual listamos los posibles resultados. Dice, el experimento es lanzar una moneda. Se lanza una moneda al aire, hay dos probabilidades, que caiga escudo o que caiga corona. Ok. Ahora dice, bueno, después hay que lanzar la moneda una segunda vez en caso de que nos dé escudo el primer resultado. Ok. Entonces, vamos por acá. Si aquí nos da escudo, podemos, bueno, lanzamos la moneda una vez más y podemos tener un resultado. Ok. Un segundo resultado que sería igualmente escudo o corona. Entonces, vamos a delimitar o vamos a contar los elementos de nuestro espacio muestral. Ok. Bueno, en este ejemplo vamos a enumerar o vamos a llamarle a los resultados E para escudo y C para corona. Y en este caso, pues, también. Bien, en este caso tendríamos escudo la primera opción, escudo la segunda opción para el primer elemento de nuestro espacio muestral, o el primer elemento de nuestro conjunto del espacio muestral como EE, que representa escudo, escudo. Ahora bien, tenemos el primer resultado de nuevo escudo y volvemos a lanzar la moneda al aire y nos da ahora corona. Entonces, tendríamos nuestro segundo elemento, segundo elemento del espacio muestral sería EC, sería escudo en la primera opción, en el primer resultado y corona en la segunda. Ok. Así vamos listando los elementos del espacio muestral. Ahora bien, ¿qué pasa si en el primer resultado tenemos un resultado de corona a la hora del lanzamiento de la moneda? Bueno, si es corona y según lo dicta el enunciado del experimento, vamos a proceder a lanzar un dado. Ok. Un dado normal y tendría seis diferentes opciones, entre ellas del uno al seis. Ok. Entonces, bien, bueno, cuando lanzamos el primer resultado nos da corona, ahora procedemos al segundo. Entonces, tendríamos el primer resultado junto con todas las diversas opciones que tenemos a la hora de lanzar el dado. Ok. Entonces, tendríamos corona en el primer resultado con un uno en el segundo, corona en el primer resultado con un dos en el segundo, corona en el tercer, en el primer resultado con un tres en el segundo, corona con un cuatro en el segundo, corona con un cinco en el segundo y corona con un seis en el segundo. Entonces, ya estamos delimitando nuestro espacio muestral, o ya tenemos bien claro nuestro espacio muestral, que sería el conjunto S igual a todos los posibles resultados que tenemos de nuestro experimento, ¿ok? Y en este caso es un conjunto finito de elementos. Cuando tengan alguna duda, no duden en ya sea interrumpirme, levantarme la mano, ¿ok? Los diagramas de árbol como tal, pues son muy útiles para fabricar cualquier tipo de agrupación, ya sean variantes, permutaciones o combinaciones, que bien vamos a empezar a revisar durante el desarrollo del tema. Ok. Con esto, pues, profundizamos un poquito más sobre lo que son diagramas de árbol. Un diagrama de árbol, entonces, es una representación gráfica de los posibles resultados de un experimento, como ya vimos, como ya vimos anteriormente. Ok. Permite calcular la probabilidad de que ocurra un evento de una manera muy sencilla, ¿ok? Bueno, aquí vamos a ver algunas bases iniciales de probabilidad, ¿ok? Pero muy sencillo, ¿verdad? Ahorita vamos como de manera introductoria y para que entiendan mejor la utilización y el potencial que tienen los diagramas de árbol. Este, árbol. Ok. La gráfica, en esta gráfica que vemos a la derecha, este, muestra un diagrama clásico de árbol en la que se ilustran los posibles resultados de un experimento, ¿ok? Muy similar al anterior, pero, este, un poco más, más sencillo y ya, digamos, con probabilidades, este, dependiendo de la cantidad de elementos o la cantidad de resultados posibles que tenga cada una de las etapas o cada uno de los resultados. Ok. El experimento como tal consiste en lanzar una moneda al aire y luego lanzar un dado, ¿ok? Analizamos un poco por acá. Bueno, esta moneda tiene de un lado gato y de otro lado tiene perro. Ok. Entonces, la moneda, ¿qué probabilidad o qué posibilidad existe que caiga ya sea en gato o perro, escudo, corona, águila o cruz o lo que sea, lo que tengamos, ¿verdad? Tenemos uno entre dos, ¿por qué? Porque puede caer de una manera de dos posibles, ¿ok? No puede caer de otra, ¿ok? Bueno, o sea, un fenómeno físico como que muy extraño que caiga así en el puro, eso tiene un nombre, ese fenómeno, digamos que no, no lo vamos ni siquiera a contemplar. Pero bueno, es cara o cruz, gato o perro en nuestro caso, ¿ok? Entonces, tenemos un medio, ¿verdad? De la probabilidad que caiga gato o que caiga perro. Ok. Bueno, ahora vamos a lanzar un dado. Entonces, aquí vemos la gráfica del dado, ¿ok? Tenemos un dado, este, partiendo del caso de que es un dado normal, un dado sin carga, un dado, un dado común y corriente, ¿ok? Entonces, tenemos una probabilidad de uno entre seis que caiga uno, de uno entre seis que caiga dos, de uno entre seis que caiga tres, de uno entre seis que caiga cuatro, de uno entre seis que caiga cinco y de uno entre seis que caiga seis. ¿Ok? Esto para cada una de las posibilidades, ¿Verdad? Ya sea que cayó en la moneda en la cara o la moneda en el escudo, la moneda en gato o en perro. ¿Ok? Entonces, bien. Esto es un ejemplo de un diagrama de árbol ya con los, este, con las diferentes probabilidades bien definidas. ¿Ok? Y es un experimento, pues, sencillo. ¿Ok? Para el cálculo de las probabilidades, vamos a emitir una persona por acá. ¿Ok? Para el cálculo de las probabilidades podemos utilizar un método muy sencillo. ¿Ok? Esto ya es la utilización de los diagramas de árbol. ¿Ok? Nos va a ayudar a resolver problemas básicos. Vamos a ver ahora unos, unos problemillas con diagramas de árbol muy sencillos. ¿Ok? Para el cálculo de las probabilidades, como les decía, se puede usar un método sencillo. Para calcular cierta probabilidad y si avanzamos hacia la derecha, realizamos una multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayamos pasando de resultados o por así decirlo de profundidad, vamos a ir multiplicando las probabilidades. ¿Ok? Hasta llegar al final. Por ejemplo, en este caso, ¿Cuál es la probabilidad que tuviésemos gato? Bueno, cara, ¿Verdad? En el lanzamiento de la moneda y cuatro en el lanzamiento del dado. En este caso, multiplicaríamos un medio por un sexto y nos daría el resultado. ¿Cuánto es la multiplicación de un medio por un sexto? Un doceado. Perfecto, regra básica, ¿Verdad? De la multiplicación de, de fracciones. ¿Ok? ¿Cuál sería? Bueno, en este caso, pues cualquier elemento, cualquier combinatoria nos daría la misma, la misma posibilidad, ¿Verdad? De una probabilidad de uno entre dos por uno entre seis. O sea, cuando avanzamos, por así decirlo, en profundidad, vamos a multiplicar. Por otro lado, para calcular la, bueno, cierta, cierta probabilidad, que en este caso, pues sería una probabilidad más, este, compuesta, y vamos hacia abajo, ¿Ok? O, 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 por así decirlo, de arriba hacia abajo, en nuestro árbol, vamos a realizar una sumatoria. ¿Ok? Entonces, veamos en este ejemplo, antes de ver algunos, algunos en detalle. Tendríamos un medio, y si quisiéramos, bueno, que nos salga gato, y si quisiéramos que nos salga uno, sería un medio por un sexto, un doceado. ¿Ok? Y, ¿Y qué pasaría si digo, bueno, cuál es la probabilidad que salga gato, que salga cara en la moneda, y que, y que salga un número menor o igual a tres en el dado? ¿Ok? Entonces, en este caso, tendríamos que multiplicar cada una de las probabilidades, y eventualmente sumarlas. ¿Ok? Y eso nos daría la probabilidad que caiga cualquiera de, o que caiga un elemento en esa combinación que definimos en nuestro experimento. ¿Ok? Vamos a seguir por acá. Para un ejemplo. ¿Ok? Para la construcción de un, de un diagrama de árbol, se partirá poniendo una rama, un elemento para cada una de las posibilidades, ¿Verdad? Acompañada de su respectiva probabilidad. En el final de cada rama parcial, se constituye, el final de cada rama parcial, se constituye a su vez, un nudo del cual, o un nodo, del cual parten nuevas ramas. ¿Verdad? Que sería como este caso que tenemos por acá, ¿Verdad? Tenemos el primer nodo, del cual van dos ramas con su respectiva probabilidad. Y, después, cada uno de los nudos o de los nodos va a tener diversas ramas, con las diversas probabilidades para cada uno. ¿Ok? Si el nudo, ok, un nudo del cual parten nuevas ramas, según las probabilidades del siguiente paso, salvo si el nudo representa un posible final del experimento. O sea, si es parte de nuestro espacio muestral. O sea, si es un conjunto de nuestro espacio muestral. ¿Ok? Que es un nudo final. Es importante recordar que la suma de las probabilidades de todas las ramas de cada nudo, siempre debe ser una. ¿Ok? Eso es importante, ¿Verdad? ¿Para qué? Para tener claridad de que estamos abarcando todos los elementos y todas las probabilidades. Ok. Bueno, vamos a ver por acá. Vamos a, por favor, para presentarles ahora un ejemplo, un ejemplo sencillo de diagramas de árbol. ¿Ok? Me indican, voy a pasar por acá. Y vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Vamos a subir un poquito la fuente. Ok. ¿Podemos ver este ejercicio o este ejemplo? Déjame verlo acá. ¿Sí? Creo que sí. Sí. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, este, la probabilidad como tal del ejemplo que vimos. Una moneda tiene en sus caras un gato y un perro. Si se lanza dos veces la moneda, debemos calcular, número uno, la probabilidad de obtener dos gatos. Y número dos, la probabilidad de obtener solo un gato. Ok. Bueno. Vamos a ver cómo será esto. Solución. Bueno, vamos a elaborar. Es un problema muy sencillo, ¿verdad? Los elementos son, pues, muy fáciles. No, no necesitamos más que, por así decirlo, el sentido común para saber las probabilidades que tiene, este, de obtener una moneda. O sea, de tirar una moneda al aire y que caiga ya sea, ¿cómo se llama? Escudo-corona, gato-perro en este caso. Entonces, bueno, se elaborará el diagrama de árbol para este experimento. Se realiza el cálculo básico de la probabilidad para cada uno de los posibles casos. Cuando se avanza a la derecha, bueno, cuando se avanza a la derecha, multiplicamos. Ok. Vamos a ver por acá. Este, tenemos nuestro diagrama de árbol, ¿verdad? Entonces, empezamos con el nodo inicial, la primera rama, ¿verdad? Un medio más un medio, el da uno, en teoría. Entonces, estamos cumpliendo con, bueno, estamos cumpliendo la cabalidad de cada uno de los enunciados o los enunciados que vimos anteriormente. Bueno, tenemos un medio por acá. Entonces, dice, probabilidad de obtener dos gatos. Entonces, la probabilidad de tener el primer gato sería de un medio. Y ahora bien, obteniendo este primer gato, vamos a ver cuál sería la probabilidad de obtener otro gato en el segundo lanzamiento. En este caso sería un medio también. Entonces, como estamos, como estamos definiendo cada uno de los, este, de las, de las probabilidades en este ejemplo. Vamos a ver, la, la probabilidad de obtener dos gatos sería que tomara esta vía y tomara esta vía por acá. La probabilidad sería una probabilidad de un medio por un medio, ¿verdad? Y tenemos un cuarto. Y esto, podríamos decir que, si lo pasamos a centésima, sería punto veinticinco o bien un veinticinco por ciento de probabilidad que tirando el dado, la primera opción nos dé un gato y tirándolo, la segunda opción nos vuelva a dar un gato. Y de igual manera, es la misma probabilidad que tengamos gato con perro. Sería un medio más un medio. Y así también con la rama de cuando caiga en el segundo lanzamiento. En este caso, perro con gato, perro con perro, tendrían toda la misma posibilidad o la misma probabilidad, ¿verdad? Todo esto al final nos va a sumar un uno. Ok. La probabilidad de obtener dos gatos se puede observar en el gráfico. Ahora bien, ¿cuál sería la probabilidad? Bueno, pues como ya les había dicho, sería tomar esta, este recorrido del árbol, para tomar primero la probabilidad de un gato y después la probabilidad de obtener gato en el segundo lanzamiento. Ahora bien, vamos por acá. La probabilidad, bueno, esto adelantándonos un poco, esta es el, el, el nomenclatura. La probabilidad de obtener dos gatos o de obtener doble, doble cara o doble escudo es un cuarto, que sería lo mismo que punto 25 o un 25 por ciento. Ok. Ahora bien, la probabilidad de obtener solo un gato se calcula sumando dos probabilidades. Ok. Ya que hay dos maneras de obtener solo un gato. Veámoslo por acá, con este mismo. Bueno, queremos saber la probabilidad de obtener solo un gato. Ok. Entonces, la probabilidad de obtener solo un gato, ¿cuál sería por acá? Que tuviésemos primero un gato acá, ¿verdad? En el primer lanzamiento y en el segundo lanzamiento que tengamos un perro. Suena raro, ¿verdad? Que tengamos, digamos, bueno, estamos con gato y perro. Que tengamos un gato y en el segundo lanzamiento que tengamos un perro. Entonces, estamos obteniendo exactamente un gato. ¿Cuál sería la otra, la otra, el otro camino en este árbol para obtener exactamente un gato? Que en el primer lanzamiento obtengamos un perro y en el segundo lanzamiento obtengamos un gato. Ok. Vamos a verlo por acá. Hay dos maneras de obtener solo un gato, como les decía. Obtener gato y perro y obtener perro y gato. Ok. Como vemos por acá, serían estas opciones. Gato con perro, como ya les comenté. Y perro con gato. Ok. En este caso, ya que tenemos nuestra probabilidad, ¿verdad? Primero avanzando en profundidad o hacia la derecha, multiplicando. Luego vamos a combinar las probabilidades sumándolas. Y vamos a tener una probabilidad como tal sumándolas. Entonces, en este caso, la probabilidad de obtener un solo gato, perdón, será un cuarto más un cuarto es igual a un medio. Y esto es igual a 0.5 o un 50% de probabilidad de que en ambos lanzamientos obtenga solo un gato. Ok. Conste que aquí no estoy hablando de orden. No, no, no. No importa en cuál orden obtenga el gato. Si ya fue en la primera o ya sea en la segunda. Es solo obtener un gato, ¿verdad? O sea, todavía no estamos metiéndonos en cuestiones de orden y permutaciones. Estamos viendo simplemente la probabilidad de tener un solo gato. Ok. Este entonces sería un ejemplo. Muy, este, sencillo de cómo utilizar un árbol, un diagrama de árbol, este, para obtener una probabilidad. Ok. Y bien, cada uno de estos sería nuestros elementos, o cada uno de los elementos de nuestro espacio muestral. Ok. Ejemplo 2. Bueno, vamos a ver este ejemplo 2. Dice, en una academia, en un salón, en una, en un colegio, no, o sea, lo que sea, hay tres aulas. El aula roja, el aula azul y el aula negra. Tres en total. El aula roja tiene el 50% de los estudiantes de la academia. El aula azul tiene el 30% de los estudiantes de la academia, mientras que el aula negra tiene el 20%. Ok. Entonces, tenemos la roja con el 50%, la azul con el 30%, mientras que la negra con el 20%. Además, en cada aula hay un 40% de hombres. Ok. Si se seleccionase un estudiante al azar, veis, ya va yendo más complicado, ¿verdad? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea un estudiante hombre del aula azul? Vamos a ver de nuevo el enunciado. Tres aulas, una roja, una azul y una negra. El 50% está en el aula roja, el 30% en el aula negra y el 20% en el aula, perdón, en el aula azul y el 20% en el aula negra. En cada aula hay un 40% de hombres. Ok. Bueno, si se seleccionase un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante hombre y precisamente del aula azul? Bueno, vamos a ver cómo desarrollaríamos nuestro diagrama de árbol en este caso. Ok. Ah, qué bonito. Ok. Aquí tenemos nuestro diagrama, ¿verdad? Partimos del nudo al modo inicial. Ok. Y cada una de las ramas tiene los porcentajes. En este caso, bueno, el 0.5 o medio, el 30% y en este caso el 20%. Ok. De que fuesen del aula roja, el 0.3 del aula azul y el 20% del aula negra, ¿está? Ahora bien. En cada aula hay un 40% de hombres, como dice por acá, ¿verdad? Entonces, una vez posicionados en cada una de las aulas, en cada uno de los nodos, partimos de que existe una probabilidad de que sea hombre en un 40%. Mientras de que sea mujer en un 60% o en un punto 6. Así, para cada elemento. Ok. Vemos que en este caso nuestro diagrama de árbol no tiene precisamente este... La misma probabilidad para cada una de sus ramas, sino que, pues, está dado en el enunciado del experimento como tal. Ok. Ok. Bueno, entonces, veamos por acá. Si se selecciona, perdón, un estudiante al azar, fue la probabilidad de que sea un estudiante hombre del aula azul. El aula azul, sería tomar este camino en nuestro diagrama de árbol, como vemos por acá. Sería multiplicar punto 3 por punto 4, ¿verdad? O el 30% por el 40% y nos va a dar un punto 12. O sea, un 12% de probabilidad de seleccionar un estudiante X del aula azul y que este a su vez sea un hombre, de género masculino. Ok. Entonces, la probabilidad en este caso sería de 12%. Ahora bien. Ven por acá. Desarrollemos, desarrollemos otro por aquí. ¿Qué les parece? Vamos a desarrollar la probabilidad. O tengamos por acá y lo vamos haciendo juntos. La probabilidad de obtener un estudiante. Un estudiante femenino, de género femenino, ya sea de aula negra o roja. ¿Ok? Entonces, bien. ¿Cómo empezaríamos? Probabilidad. Sería... Ok. ¿Cómo sería por acá? ¿Alguien que me diga? La probabilidad de la ola negra se le suma a la probabilidad de la ola roja. Pero, primero en este caso, deberíamos tener la probabilidad de que fuera mujer de la ola negra. ¿Correcto? Sería algo así como 0,2 por... Por el 0,6. ¿Correcto? Con eso, tendríamos esta probabilidad. O sea, nos iríamos por esta rama de nuestro árbol. ¿Verdad? Y después de esto... ¿Provee, no sería 0,2? Así de una vez. No, pero el asunto era desarrollarlo. ¿Estamos de acuerdo con que la probabilidad de la ola negra? Creo que se refiere a la probabilidad de la ola negra. Sí, se refiere a que puse 0,4 en vez de 0,2. Creo que son 0,2. Perdón, perdón, perdón. Disculpe. Si tiene toda la razón. Es que me enredé con este 0,4 acá. Ok. Sí, sería 0,2 por 0,6. ¿Verdad? ¿Correcto? Y pongamos 0,2. Aquí. 0,2 por 0,6. Esta sería la probabilidad que fuese una mujer, de género femenino, del aula negra. ¿Qué nos faltaría acá? ¿Cómo lo completaríamos? Tiene que ser el otro paréntesis, ¿no? Correcto. ¿Y qué operación iría por acá? Lo mismo, pero con el aula azul, que es 0,3 por 0,6. 0,3, no, pero sería más bien femenino, del aula negra. 3,5 por 0,6, si se suma. La roja. Sería entonces, aquí un más. Pregunto. Sí. Ok, más 0,5 por 0,6. ¿Y alguien que me diga el resultado? Para que no se duerman. Sí. Ok. Entonces sería. Vamos a ir desarrollando por acá. ¿Cuánto nos da esto? 0,2 por 0,6. Eh, me dio. A mí me dio 0,42. El resultado final. Pero si, si me lo dan acá por. Ah, individual. Ajá. La primera es 0,12. La primera es 0,12, correcto. La segunda sería. 0,3. 0,30. Bueno, 0,3. 0,3, 0,30. Ok. Y ahora sumamos estos dos para que al final, nuestra probabilidad. Vamos a poner aquí la probabilidad de, de X, donde X sea nuestro, nuestro experimento. Sería. ¿Cuánto da esa suma? 0,12 por más, más 0,30. 0,2. ¿Cuánto, perdón? 0,42. 0,42. Voy a necesitar la capa. Y ya quedaron juntos. Ok. Entonces sería. Un punto 42. 0,42. Que equivale a un 42. Ok. Podemos decir que es un 42%. Ok. De probabilidad que obtengamos un estudiante femenino. Ya sea del aula negra. O del aula roja. Ok. Ok. Sencillo, ¿verdad? No, no. No es nada así como, como complicado. Y así podríamos hacer las permutaciones. Bueno, antes de terminar con los conceptos. Podríamos hacer las combinaciones de, de probabilidades. Y haciendo nuestro experimento más complicado. Este. O sea, más sencillo o más complicado según lo requiramos. Ok. Bueno. Ahí, este, les preparé un tercer ejemplo. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice que en esta, en este ejemplo, es algo, pues, similar al anterior. Que en este sentido, pues, se desarrolló, se desarrolló muy, muy parecido. Pero bueno. En una clase tenemos seis niñas y diez niños. Ok. Que se lo reen. Que hay más, más varones que, 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 que mujeres. Si se escoge un comité de tres niños. Si se escoge un comité de tres niños al azar. Vamos a hallar la probabilidad de seleccionar. Vamos a hallar la probabilidad de seleccionar tres niños. Seleccionar exactamente dos niños y una niña. Seleccionar exactamente dos niñas y un niño. Y seleccionar tres niños. Ok. Entonces, las cuatro combinaciones que podemos tener con, 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 con los tres, con los tres niños que queremos, pues, tener para formar el comité. Y según la cantidad de, este, según la cantidad de, de, de niños y niñas que tengamos por ahí. Ok. Vamos por acá. Seis y diez. Ok. Bueno. Vamos a hacer un pequeño diagrama de árbol. Tal vez no tan colorido como este. Un poquito más, más sobrio. ¿Verdad? Este. Vamos a ver. Primero, vamos a ir teniendo los criterios de selección. O las probabilidades en cada uno de nuestras, o cada una de nuestras selecciones. Ok. Vamos con el primero. Las opciones son, niño, para una primera rama de nuestro árbol, lo que primero que tenemos que ver es, de dónde arrancamos para formar nuestro diagrama de árbol. Entonces, si las opciones, bueno, las opciones son niños. ¿Cuántos, este, cuál es el total de alumnos de la clase? Dieciséis. Dieciséis, correcto. Entonces, si tenemos, sería diez de dieciséis niños son varones, mientras que seis de dieciséis son mujeres o son niñas, correcto, género femenino. Ok. Ahora, en el primer nodo, sin contar el raíz, ¿verdad? La profundidad de nuestro primer nodo. O sea, si nos devolviésemos a un ejemplo, sería sobre este primero. Tendríamos que, en la sección, el primer nodo de profundidad, en la sección de niño, las opciones son, niño con una probabilidad de nueve entre quince, o niña con una probabilidad de seis entre quince. ¿Alguien que me diga por qué? Antes de entrar por acá abajo. ¿Por qué creen que, ajá, quería preguntar, a decir? Porque ya se seleccionó un niño, entonces hay una persona menos. Correcto. Y no sabemos qué es. O sea, le quitamos nueve, o sea, si fue niño, sería nueve sobre quince. Ok. Y la probabilidad, entonces, en ese caso, de que fuese niña, serían seis, ya no sobre dieciséis, porque ya se fue uno. Ahora sería seis sobre quince, aumentando un poquito la probabilidad de que se seleccione una mujer. Ok. Y en la selección de la niña, las opciones son niño. O sea, si se selecciona niño, pues deberíamos tener nueve entre quince y seis entre quince. Y si se selecciona una niña, tendríamos los niños, porque no los he tocado, de diez entre quince. Y las niñas con una probabilidad de cinco entre quince. Ok. Esto es puro sentido, digamos, común, por así decirlo, sin ninguna base. Más que la que tenemos en matemáticas, la de este momento. Ok. El tercer segmento, ok, o la tercera parte de la profundidad, la tendríamos una analogía a la anterior. ¿Por qué tres? Porque primero selecciono uno, luego selecciono el otro, o sea, al siguiente nivel. Y por último, selecciono al tercero, ¿verdad? Entonces, lo hacemos con una analogía anterior, pero ya sería, ponerlo acá en texto, sería bastante, bastante largo. Y ya vean, otras, 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 este, sí, otras probabilidades. Pero bueno, procedamos a armar nuestro árbol de esta manera. Ok. Vamos a ver si logramos que se vea un poquito mejor. Ok. Bueno. Aquí tenemos nuestro, nuestro nodo inicial. ¿Verdad? Tenemos acá la probabilidad de que sea niño o sea niña en una primera selección. Bueno, estaríamos hablando de 10 entre 16 en el caso de niño y 6 entre 16 en el caso de que fuese una niña. Ok. Ahora bien, ¿cuánto sería? Si se, si se seleccionó un niño por acá, entonces ya la probabilidad va a cambiar. Ya no son 10 niños, sería 9 entre 15, porque también bajamos la, por así decirlo, la muestra de donde estamos sacando nuestros elementos. Y aquí sería 6 entre 15. Ok. Entonces, procedemos a la segunda selección, que sería esta que está por acá. Ahora bien, ¿qué pasó? No, si se seleccionó un niño en este caso, ya tendríamos 8 de 14, la probabilidad de que se seleccione un niño sobre la tercera selección. O un 6 entre 14, la probabilidad de que se seleccione un niño. De igual manera, si en caso de que se seleccione un niño en la primera y en la segunda fuese una niña, entonces tendríamos 9 de 14, en el caso de que fuese un niño, la tercera selección, y 5 de 14 en el caso de que fuese una niña. Ok. De manera análoga, nos vamos con la rama de la selección de una niña a la primera. Entonces, cambiaría la probabilidad del niño para la segunda selección a 10 entre 15 y la de la niña a 5 entre 15. Y aquí, en la tercera selección, bajaríamos, en caso de que se seleccione niño, niño en la tercera, de un 9 entre 14. Si fuese niño con niña en la segunda y la tercera, respectivamente, 5 entre 14. Y si bien fuese niña con niño en la segunda y tercera, simultáneamente, o respectivamente, era 10 entre 14. Y si era niño, niña, perdón, y niña al final, tendríamos 14, 4, perdón, entre 14. Ahora bien, teniendo esto, vamos a ver cómo construimos la selección de tres niños. Y me van diciendo, uno, uno cada uno. Vamos a ver si lo logramos ver acá todos. Ok. Alguien, el que comenta uno, luego cuando pregunto, dejamos chance para que comente otro. Y vamos a ir comentando todos. Ok. De alguna manera. Ok. ¿Cuáles serían los, este, los resultados acá? O, ¿cómo iríamos sacando las probabilidades en este caso? Ok. Voy a poner acá, para ir escribiendo lo que me van diciendo, y que tengan, tengamos por acá el gráfico. Ok. La primera es la probabilidad de seleccionar tres niños así de un solo. Ok. Ahora sí, alguien que me lo vaya, que me vaya diciendo, según lo que hemos, lo que hemos ido aprendiendo. Ok. Tomaríamos el primer nodo, el de arriba. ¿Perdón? Se tomaría el primer nodo, el de arriba, el de 10 sobre 16. Pero, recordemos que tenemos que ir multiplicando cada vez que vamos bajando de profundidad, ¿verdad? O de izquierda a derecha, y luego sumamos las probabilidades. Entonces, la de seleccionar tres niños así de un solo, ¿cuál sería? O sea, ¿cuáles son las probabilidades que tengo que ir sumando en este caso? No sé si me captan la pregunta como tal. O sea, necesito que vayamos construyendo. Ay, perdón. Necesito que, ya, ya les, ya les comparto de nuevo el, el, la presentación, el, perdón, el ejercicio. Puse ahí a cambiar. Ok. Estamos por acá y vamos a, aquí está. Ok. Nuestra nota. O sea, lo, lo que quiero es que realicemos en un ejercicio similar a lo que hicimos acá. ¿Verdad? Bueno, lo que hicimos en este, que vemos aquí, que vayamos sumando las probabilidades para cada uno de los, este, para cada uno de los posibles resultados de nuestro, de nuestro experimento, ¿correcto? Entonces, ahora sí, ya que estamos por acá, sería, aquí está nuestro, nuestro diagrama y lo que queremos es irlo, ir resolviendo con las operaciones de cada, de cada elemento, de cada anodo. Ok. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a ver. Si fuese un niño, ¿cuál sería la primera probabilidad? 10 sobre 16. 10 sobre 16. 10 sobre, voy a ponerlo así, 10 sobre 16. Esto multiplicado por, ¿cuál sería? Recuerda que son tres niños nada más, ¿verdad? 9 sobre 15. ¿Cuál? 9 sobre 15. Más, es por 9 sobre 15. Y 8 sobre 14. 9 sobre 15. Y en este caso, sería por 8 sobre 14. 8 sobre 14. Ok. ¿Cuánto nos daría esto? Alguien que lo haga ahí de una manera veloz. Ya les vuelvo a poner la nota. 0,21. 10 sobre 14. ¿Cuánto, perdón? Pueden ser en decimales o en fracción, no hay problema. A mí me dio 0,21. No sé si está bien. ¿Alguien más? Yo lo saqué a mano en fracción y me dio 27 sobre 45. 27 sobre 45. Eso no se puede, no. 27 sobre 45. ¿Ok? Pero también mi matemática está mal. No, no, tranquilidad. Ok. Esa sería nuestra probabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo, pues, nada. Desde ahí, este, 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 este juego de aplicaciones a veces. Ahora sí. Sería, sería este diagrama por acá. Punto con este amigo por acá. Ok. Tendríamos 0.21 que es 27 sobre 45. ¿Será cierto? Vamos a ir a ver. 0.21, 4. ¿Ok? Que es exactamente 10 sobre 16 por 9 sobre 15 por 8 sobre 14. Tendríamos un total de 0.21, 14. ¿Ok? O sea, nada más, nada más elegante. O sea, sería como un 21, como un 21 por ciento, un 21.4 por ciento más o menos. ¿Ok? Ahora bien. Vamos a ver acá dónde se complica más el arroz con mango. Seleccionar dos niños y una niña. ¿Ok? Pero ya lo saben, ya lo saben hacer. Entonces, no hay problema. ¿Ok? Seleccionamos dos niños y una niña. Me pueden ir, me pueden ir diciendo los porcentajes y los vamos a ir colocando acá. ¿Ok? Seleccionar dos niños y una niña. Ahora sí, ¿verdad? Aquí es, entonces se va a complicar un poco más porque no me están diciendo ni siquiera el orden. ¿Verdad? O sea, ni siquiera me dicen que sea un niño primero o niño no. No, no. Aquí son dos niños y una niña como sea. ¿Ok? Entonces, ¿cómo arrancamos esto? ¿Por cuál rama quieren irse primero? Por la de niño, niño y niña. Siento que sería más fácil irse por el de la niña de primero. ¿Por el de la niña de primero? Ah, pues por el mismo, ¿no? Ah, bueno. O sea, ah, bueno. Yéndose por este primero. Sí, sí, eso me refería. Ok, vamos a ver. Aquí como gusten. Seis entre dieciséis, que sería la probabilidad de que salga una niña de primero. Más, no, perdón, por. Entonces, vamos a agarrar cuál. Sería este, ¿verdad? Que está por acá. Entonces, tomamos esta, esta ruta. Ya llegamos a niña. Ya la tenemos acá. Ahora tomamos esta ruta. Correcto, ¿verdad? Porque son dos niños y una niña. Ya la niña la, la, ¿cómo se llama? La, 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 la tengo, la tengo contemplada. Vamos a ver. Antes me voy a poner por acá. Este, dice Néstor, nos, nos pregunta. Perdón que no le vi la pregunta anteriormente. Estaba viendo la otra pantalla. Profe, o sea, priorizamos las condiciones del experimento y no el orden en los que aparecen los elementos. Podemos priorizar porque al final de cuentas, este, nos están pidiendo un resultado. Y, como tal, o sea, es, no importa que primero saquemos a los tres niños y luego la probabilidad de dos niñas y un niño y luego la de dos niños y una niña y luego la de tres niñas. O sea, igual, este, no hay, no hay problema. ¿Ok? Eso, Steven. Ya nos dio, pero súper bien. Lo que quiero es que, este, no todos hablen porque si no se van a, 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 a enredar todos. O sea, sarcásticamente que hable alguien. ¿Ok? Sería, seis entre dieciséis, la primera, la primera selección. Luego, ¿por dónde nos vamos? Por aquí arriba, ¿verdad? Alguien que me lo vaya dictando. Yo, yo lo sé hacer. Diez sobre quince. Diez sobre quince. Diez sobre quince. ¿Y la última? Diez sobre quince. Diez sobre quince. Diez sobre quince. Diez sobre quince. Ok. Ok, y ahora sí, más, ahora sería, niña, niño, niño, ok, súper bien, no hay otra manera, ahora sí sería las de acá arriba, correcto, ¿cómo acomodarían las de arriba? Vamos a poner aquí igual, ok, niño, niño y aquí no queda otra que sea niña, ¿verdad? Entonces sería, 10 entre 6, por, aquí niño, niño, sería 9 entre 15, por, y ahora sí, no queda otra que sea, que escoger una niña, 6 entre 14, ¿verdad? 6 entre 14, ok, esto es igual a algo, no sabemos a qué es. Y la otra sería, escoger niño, niño, ¿ah no? ¿Cuál sería? Ah, que niño, niña y niño al final, sería 10 entre 16, 10 entre 16, por, niño, sería niña, sería 6 entre 15, sería 6 entre 15, por, tenemos aquí, y no nos queda más que agarrar la de 9 entre 14, ok, ¿cuánto da cada una de las líneas? Entonces, por favor, no se duerman, 9 entre 14, ok, no estamos dejando ninguna combinación por fuera, niña, niño, 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 creo que no, ¿verdad? Cada uno de estos resultados, alguien que me diga el de la primera, 6 entre 16, por 10 entre 15, por 9 entre 14, puede ser, puede ser en decimal, no hay problema. Profe, a mí me dio 9 entre 56. 9 entre 56, ¿y eso es? Decimal ni idea. 9 entre 56, que es igual a, ok, vaya diciéndome los otros, ¿alguien que lo diga en decimal? En decimal, en decimal, en decimal, 0.16, me parece, 0.16, ok, ¿esta otra segunda fila? No me hagan hacerlo a mí, porque si no sé, me tengo un enredo de pantalla, y abrir otra aplicación, y imagínese usted. A mí me dio lo mismo. 9 entre 56. Sí. Ok. De hecho, no, no, a mí me dio lo mismo. Ah, ¿por qué será? 9 entre 56, excelente, vamos a ver, sería un total de 0.16. ¿Cuánto sería entonces la probabilidad al final? O sea, la probabilidad de que fuese, vamos a ver, masculino, masculino y femenino. ¿Cuál sería la probabilidad? Sería sumar todos esos. 0.16, más 0.16, más 0.16. No todos. 0.48, creo. 0.48, ok. Bueno, yo estoy aquí con muy falforón, vamos a ver si realmente es así. Se puede observar que en el diagrama hay tres ramas que brindan el resultado que se busca. Así, sumamos las tres probabilidades. Ok. Entonces, como ven, 10 entre 16, bueno, aquí, aquí lo empezamos para abajo, para arriba, por 9 entre 15, es este, por 6 entre 14, más 10 entre 16, más 6 entre 15, más 9 entre 14, más, o sea, por 9 entre 14, más 6 entre 16, por 10 entre 15, por 9 entre 14, nos da un total de 0.482, ok. Que es el 48, que tenemos por ahí, ok. De una manera muy similar, haríamos la de seleccionar exactamente dos niñas y un niño, ok. Solo que ahora tenemos que irnos por estas ramas, dos niñas y un niño. Bueno, empecemos con la de abajo. Niña, que sería 6.16 más 5.15, más 10, 6 entre 16, más, perdón, por 6, 5 entre 15, por 10 entre 14. Entonces sería 6 entre 16, que sería, está empezando por acá, 6 entre 16, por 5 entre 15, por 10 entre 14, todo eso, más, ahora nos vamos a la rama de arriba, 10 entre 16, ahora aquí no queda otra que seleccionar, sería niña, niña, ok, sería entonces, antes de irnos a la de arriba, seríamos la de 6 entre 16, por 10 entre 15, por 5 entre 14, que sería 6 entre 16, por 10 entre 15, por 5 entre 14, que sería esta que está por acá. Para ahorrarnos un poco la fatiga, nos daría, para ahorrarnos un poco la fatiga, nos daría 0.268, ok. Y ahora bien, la probabilidad de seleccionar solo tres niñas, pues, es más sencillo, porque sería 6 entre, 6 entre 16, por 5 entre 15, por 4 entre 14, que sería un 0.357. Entonces tendríamos una probabilidad de 21.4 de seleccionar tres niños, una probabilidad de 0.482 o 48.2% de seleccionar exactamente dos niños y una niña, una probabilidad de 0.268 o 26.8% de seleccionar exactamente dos niñas y un niño, y una probabilidad de 0.3% de seleccionar exactamente tres niñas, ok. ¿Preguntas? Y sí, se los voy a subir a este ejemplo. Estén tranquilos. Ok. Bueno. Continuamos. Experimento compuesto, que, ay, esto era, yo les había comentado. Experimento compuesto. Bueno, esto es algo como lo que hicimos ahorita, ok. Un experimento compuesto es aquel que consta de dos o más experimentos aleatorios simples. Es decir, si tiramos un dado o una moneda, son experimentos aleatorios simples. Pero si realizamos un experimento de tirar un dado y posteriormente una moneda o viceversa, se estaría realizando un experimento compuesto. Los experimentos compuestos es conveniente usar el llamado diagrama de árbol para hacerse una idea global de todos los posibles elementos de nuestro espacio muestral, ok. Vieron lo, este, lo valioso, por así decirlo, que son los diagramas de árbol en la solución de estos problemas, ok. Ahora, ok, bueno, los espacios muestrales con un número grande o infinito de puntos, estamos hablando ahora, antes, perdón, de espacios muestrales con un número finito de puntos, ¿verdad?, que los podemos representar como conjuntos, ¿verdad? S igual entre, entre, entre llaves, colocar o enumerar cada uno de los elementos de nuestro espacio muestral o cada uno de los posibles, este, resultados de nuestro experimento. Ahora bien, si utilizamos, si el resultado del espacio muestral o el espacio muestral tiene un número grande o infinito de puntos muestrales, esto se describe mejor mediante lo que llamamos un enunciado o regla, ok. Bueno, veamos este experimento para ilustrar mejor. Conjunto de ciudades en el mundo, o sea, tenemos un conjunto de ciudades en el mundo con una población de más de un millón de personas, ok. El espacio muestral, o sea, no sabemos cuántos países o cuántas ciudades en el mundo tienen una población de más de un millón, pero deben ser muchos, ¿verdad? O sea, pueden ser, pues, bastantes. El espacio muestral se escribe, en este caso, porque no podemos numerarlos uno a uno, ¿verdad? Separarlos por comas, sería enorme. Lo vamos a escribir como S igual X, donde X es una ciudad con una población de más de un millón, ¿ok? Y se le ve como te los acabo de decir, ese es el conjunto de todas las X, tales que X es una ciudad con una población de más de un millón de personas, ¿ok? Así es como nosotros podemos definir conjuntos o espacios muestrales con muchos elementos o elementos infinitos, ¿ok? Aquí podríamos utilizar una serie de reglas, etcétera, que bueno, vamos a ver una práctica. Ok, si se escribe el espacio muestral como tal, listando los elementos o mediante un método de la regla, ¿ok? Esto va a depender del problema específico en cuestión o del experimento que vayamos a hacer, ¿ok? ¿Cuándo lo definimos o cuándo lo representamos enumerando sus elementos? Pues, cuando sea muy poquitos, ¿verdad? O bien, cuando la naturaleza del problema como tal que estamos resolviendo lo amerita, ¿verdad? Cuando ya veamos que son muchos elementos, pues mejor utilizamos el método de la regla, ¿ok? Continuamos. Eventos. Ok. Ya sabemos que es el espacio muestral, ¿verdad? Todos los posibles resultados de nuestro experimento. Ya sabemos cómo, este, cómo describirlo, por así decirlo, cómo representarlo mediante las llaves o mediante el método, pues, de la regla. Ahora bien, un evento como tal es un subconjunto de un espacio muestral y se representa con una letra mayúscula, cualquier letra mayúscula que queramos utilizar. Ok. Veamos este espacio muestral. T es la vida en años de un componente electrónico, ¿ok? Dígase una tarjeta de video, dígase, qué sé yo, un disco duro, dígase cualquier cosa, ¿verdad? Un componente electrónico. El evento como tal, ¿ok? El componente falla antes de que finalice el quinto año, ¿ok? Eso es el evento. Nuestro espacio muestral T es la vida en años de cierto componente electrónico. Lo vamos a denotar o lo vamos a poner mediante el método de la regla. Vamos a ver, pues, no sé cuántos años vivirá el, cuántos años tendrá de vida el, este, el objeto. Si son 2, 3, 4, 5, 10, lo que sea. Entonces, lo definimos con el método de la regla. Entonces, decimos, sea T tal que T, todas las T, perdón, mayores o iguales que 0, donde T es la vida en años de cierto componente. Eso es nuestro espacio muestral S. Y nuestro evento van a ser los, la cantidad de años, o bueno, el componente falla antes de que finalice el quinto año. Cualquiera de esos años, ¿ok? Pero el componente falla antes de el quinto año. Entonces, tenemos que el evento A, perdón, sí, el evento sea A, un conjunto tal de T, con todos los T, tales que sean mayores que 0 y menores estrictos, mayores o iguales a 0 y menores estrictos que 5, ¿ok? Entonces, tenemos el evento como tal, es un subconjunto del espacio muestra. Igual lo podemos representar, ya sea listando sus elementos o con el método de la regla, ¿ok? Un evento puede ser un subconjunto que incluya todo el espacio muestral S, ¿ok? ¿Ok? El evento como tal puede incluir todo el espacio muestral. O bien, un subconjunto de S, que se denomina conjunto vacío, y se denota mediante el símbolo, esta O como tachada, que no contiene ningún elemento, ¿ok? Regáleme un segundito nada más, por favor. Vamos a ver por acá para admitir algunas personas que se nos salieron. ¿Ok? Listo. Ya me pueden oír otra vez. Disculpe, yo tenía, me voy a tomar agua. Ok. Entonces, el evento, un evento puede ser o bien igual a todo el conjunto, ¿verdad? A todo el espacio muestral, o bien un subconjunto S, que se denomina conjunto vacío, y se denota como esta O, tachada, que no contiene ningún elemento. O sea, un elemento vacío es uno que no contiene elemento alguno. Por ejemplo, si el evento, si el evento A es detectar un organismo microscópico a simple vista, en un experimento biológico, entonces A es igual a un conjunto vacío. ¿Ok? Imaginémonos que eso, pues, detectar un elemento microscópico a simple vista es prácticamente imposible. ¿Ok? Entonces, tendríamos que el conjunto, ese evento, pues, nos da conjunto vacío. Ok. Continuamos por acá. Listo. Ok. Vamos a hablar un poco sobre, este, algunos, algunas operaciones sobre conjuntos, o sobre los, este, sobre los eventos, ¿verdad? Ya sabemos que los eventos los representamos como conjuntos. Uno de ellos es el complemento. ¿Ok? ¿Qué es el complemento? Bueno, el complemento de un evento A con respecto a S, ese es el, es el subconjunto de todos los elementos de S que no están en A. Y se denota el complemento de A mediante, ¿qué me voy a hacer? Esa es la espera, ¿listo? Mediante el símbolo A' o A corchete. ¿Ok? Veámoslo con un ejemplo. El experimento que estamos realizando, lanzar un dado y ver qué número sale. Nuestro espacio muestral, o sea, nuestro, nuestro conjunto de posibles soluciones es S igual 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Cada una de las opciones. Entonces, denomentamos, delimitamos un evento. ¿Cuál es el evento? El evento que salga un número par. Donde A sería 2, 4 o 6, ¿verdad? Esos son los posibles, los posibles resultados que tengamos o que vamos a tener de nuestro evento. ¿Ok? Que sea un número que par. Ahora, el complemento del evento, en este caso, es un número que no sea par, o sea, impar. Entonces, como vemos, es un subconjunto que no tiene los elementos del conjunto al cual se está complementando, por así decirlo. ¿Ok? Otro evento, no sé, los números, el evento B, que salga un número mayor o igual a 3. ¿Cuál sería ese evento? ¿O cuál sería ese conjunto, este, correspondiente al evento? Sería B igual 3, 5, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería B prima? Sería 1, 2, o B complemento. Sería el 1 y el 2, nada más. ¿Ok? Entonces, vamos por acá. Sería el subconjunto de todos los elementos que no están en A y se denota como este complemento de A. ¿Ok? El complemento de cualquier evento como tal o cualquier letra que queramos utilizar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otro. Sería la intersección. La intersección de dos eventos o dos conjuntos A y B, denotada con el símbolo, ¿cómo se llama? Bueno, con este símbolo que es como un arco para abajo, unión al bebé, A intersección B, es el evento que contiene todos los elementos que son comunes de A y de B. Por ejemplo, veamos el experimento de lanzar un dado y ver qué número sale. ¿Ok? Nuestro espacio muestral S es, o sea, todo el conjunto o todos los posibles resultados de nuestro experimento, que sería S igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuestro evento A, vamos a definir que es, que salga un número par. En este caso, A sería igual a, en este caso, A sería igual a 2, 4 y 6. Y nuestro evento B es 1, un experimento, un sub, este, subconjunto, que nos va a dar la, este, conjunto de resultados, que salga un número mayor a 3. En este caso sería B igual a 4, 5 y 6. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál sería la intersección de esos dos elementos? Perdón, de esos dos eventos, tanto el evento A o el conjunto A y el evento B o el conjunto B. La intersección de ambos sería todos los que estén en A y también estén en B. En este caso A, intersección B, sería 4 y 6. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ambos, porque ambos elementos de la muestra, en este caso, este, o ambos elementos del evento, están en los dos conjuntos. 4 y 6 de este lado, 4 y 6 de este. ¿Ok? Este sería el de intersección. ¿Ok? Ahora bien, elementos disjuntos. O bueno, elementos mutuamente excluyentes, también se puede decir, o sea, a los, a los, a los eventos disjuntos o los conjuntos disjuntos. Si A, intersección B, es igual a nada, o sea, a conjunto vacío, es decir, A y B no tienen elementos en común. Podemos decir que esos dos conjuntos, esos dos eventos, son disjuntos o mutuamente excluyentes. Veamos, por ejemplo, nuestro espacio, bueno, nuestro experimento, mismo experimento de siempre, mostrar, lanzar un dado y ver qué número sale. El espacio muestral S, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El evento A, es, puede ser el resultado, o el conjunto, que salga un número par, que sería A igual 2, 4, 6. El evento B, en el caso de que salga un número impar, B igual 1, 3 y 5. La intersección de los dos eventos sería un conjunto vacío, correcto, ¿por qué? Porque no hay elementos comunes tanto en A, en el evento A, en el conjunto A, como en el conjunto B. Entonces, por eso decimos que esos elementos son, o esos eventos, esos conjuntos son disjuntos, ¿ok? Si quieres consulta, pregunta, ya saben, ¿verdad? No se queden con la duda. La unión de conjuntos, o la unión de eventos, ¿ok? La unión de dos eventos, o dos conjuntos A y B, denotada mediante el símbolo A unión B, es el evento o el conjunto que contiene a todos los elementos que pertenecen a A, o B, o bien a ambos, ¿ok? Experimento. Bueno, vamos a igual, a lanzar el dado y ver qué número sale. Nuestro espacio muestral, total, va a ser todos los números que van del 1 al 4, es del 1 al 6, perdón. El evento A es uno tal que salga un número par, o sea, A igual a 2, 4, 6. El evento B, uno, que salga un número mayor a 3. El evento B, o el subconjunto B, que sería B igual 4, 5 y 6, ¿ok? La unión de estos dos eventos, sería todos los que están en A o B, o en ambos. Entonces, en este caso, A unión B sería 2, 4, 6, 2, 4, 5 y 6. No importa que el 2 no esté en B, y no importa que el 5 no esté en A. Como es un O, los hace incluyentes, ¿ok? Entonces, esto es la operación, o este, la unión de dos eventos o dos conjuntos A y B, ¿correcto? Ahora bien, un poco de continuación sobre eventos o conjuntos, ¿ok? La relación entre eventos y el correspondiente espacio muestral se puede ilustrar mediante formas, de manera gráfica, mediante lo que se llaman diagramas de Venn, ¿ok? Este es el diagrama de Venn, ¿ok? El espacio muestral, como tal, se va a representar como un rectángulo y los eventos, ¿ok? Los subconjuntos se muestran como círculos trazados dentro del rectángulo como tal, ¿ok? Entonces, veamos acá. Acá tenemos un espacio muestral S, como vemos por acá, donde tenemos un montón de elementos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8, pues que queda por ahí. Y todos esos son elementos del, este, del espacio muestral, ¿ok? O del conjunto grande, ¿ok? Y estos elementos que tenemos por acá, pues son subconjuntos o son, este, eventos dentro del, este, dentro del espacio muestral, ¿ok? Cada uno de los números representa una región en la cual, en la cual, perdón, hay elementos, ¿ok? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en diagramas de Venn y vamos a ir haciendo, eh, una, una, unos pequeños ejercicios ahorita, para que quede más, más claro. Entonces, bien, bueno, el espacio muestral en este caso serían todos los, los números, digamos. Lo vemos por acá, desde el 1 hasta el 8. Hablemos un poquito más de los, este, diagramas de Venn. ¿Ok? Quedan como unos 15 minutos para que no se, no se aflijan. Ok. Los diagramas de Venn, pues llevan el, el nombre del lógico británico John Venn. Él escribió sobre ellos en un artículo del año 1880, este, titulado De la representación mecánica y diagramática de proposiciones y razonamientos en la revista, en la revista Philosophical Magazine and Journal of Science. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de los diagramas como tal? ¿Ok? Bueno, podemos decir que tiene, que tiene varios propósitos. Entre uno, entre los que podemos citar, organizar la información visualmente. ¿Ok? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para ver la relación entre los conjuntos de los elementos. Por ejemplo, semejanzas o diferencias. Este, las personas, los diagramas de Venn, paréntesis, no están dados solo con, solo para matemática discreta ni nada. O sea, se pueden utilizar en, en varias ramas. ¿Ok? Les explico un poco. Ok. Los, este, estudiantes, profesionales, etcétera, pueden utilizarlos para, este, pensar la lógica detrás de un concepto como tal. Y para representar las relaciones y lograr una comunicación, por así decirlo, más visual. ¿Ok? Ahora bien, otro propósito de los diagramas de Venn está al comparar dos o más opciones. Bueno, y ver claramente qué opción o qué tienen en común las opciones. ¿Ok? Y qué puede, o bien, qué puede distinguirlas. ¿Ok? Esto se puede utilizar en varias ramas. Por ejemplo, seleccionar un servicio, un producto que se va a adquirir, etcétera. Imagínense que ustedes van a hacer una compra de, de, de dos equipos, de dos laptops. Entonces, hacen una, una serie de, de, o grafican las características de, de ambos equipos. Que si yo, tarjeta de video, GeForce, la otra tiene radio, la otra tiene un procesador. Entonces, eh, mediante la agrupación o el agrupamiento de todas las características, pueden tomar una mejor decisión. O pueden hacer una comparación para adquirir producto, por ejemplo. Resolver problemas matemáticos complejos. Bueno, en el caso de la utilización de diagramas de Venn en matemáticas. Eh, comparar conjuntos de datos, encontrar correlaciones y predecir probabilidades de determinados acontecimientos. Razonar la lógica que está detrás de declaraciones o ecuaciones, como la lógica booleana, que vamos a ver. Detrás de una búsqueda de palabras que involucre, este, instrucciones como OR y AN y cómo se agrupan. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con tabla de verdad y álgebra booleana. Ok, para esto, eh, se utilizan los llamados diagramas de Venn. Ok. Eh, usos en la matemática, en la estadística y la probabilidad, en la lógica, hasta en la lingüística, en la enseñanza, la comprensión de la lectura. Es muy importante. Este, eh, hay, eh, ¿cómo se llama? Los llamados docentes que utilizan, eh, diagramas de Venn para, este, formar correlaciones y que, y explicar mejor los conceptos adquiridos después de una, de una lectura o conceptos de comprensión de lectura y eventualmente en el área de los negocios. Ok. Vamos a ver unos ejemplos de diagramas de Venn con los, este, eh, con las operaciones que, pues, vimos anteriormente. El conjunto, bueno, el conjunto o, o el espacio muestral, la colección de cosas, le puse cosas o valores o resultados de un experimento. Dada la versatilidad de los diagramas de Venn, las cosas, entre paréntesis, cosas, pueden ser realmente cualquier cosa, lo que sea. Ok. Eh, recordemos la unión, todos los elementos de los conjuntos, ¿verdad? La intersección, los que superponen conjuntos, eh, perdón, los que comparten características, comparten elementos y, eh, hablamos de que se denuncia un conjunto, el conjunto A, intersección B. Y la diferencia simétrica entre dos conjuntos, que serían todos los que están, exceptuando la intersección. Es como el, como la, el contrario de la intersección, o el complemento de la intersección. Ok. Vamos a hacer, eh, unas, unos pequeños acá, eh, preguntas, también para que no se duerman. Vamos a ir viendo acá, eh, según el, el, el diagrama este que tenemos de Venn, vamos a ir definiendo algunas cosas. Y ustedes me van a ir ayudando. Ok. Ya sabemos que el espacio mostrado, el subconjunto S, es, eh, bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? ¿Cuál sería el subconjunto A o, o el evento A? ¿De cuáles, de cuáles elementos estaría compuesto? ¿Alguien que me diga? 5, 2, 4 y 1. Tendríamos 5, 2, 4, 1. Bueno, en orden, 1, 2, 4 y 5. Vamos a ver por acá, tengo el chat, voy a dejar aquí el chat abierto, excelente, para ir viendo, y también Néstor, muchas gracias. Ok, excelente. Si seguimos, ¿cuál sería el B? 6, 2, 1 y 3. 6, 2, 1 y 3, o en orden, 1, 2, 3 y 6. 1, 2, 3 y 6, correcto. ¿El C? 1, 3, 4 y 7. 1, 3, 4 y 7, para llevarlo en orden. Perfecto. ¿El A complemento, cuál sería en este caso? Si quieren, nos devolvemos a ver qué era ese. De todos los que no están en A. 2 menos el 5. ¿Cuáles? No, 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 este, serían 7, 3 y 6. Y el 8, si también cuenta el universo. 7, 3, 6 y 8, o 3, 6, 7 y 8. Correcto. El universo como tal, es el conjunto grande o el espacio muestral, digamos. Concepto, para decir, los conceptos que estamos utilizando. Muy bien. ¿Cuál sería el de B complemento? El 5, 4, 7 y 8. 5, 4, 7, o 4, 5, 7 y 8. Muy bien. ¿C complemento? 5, 2, 6, 8. 2, 5, 6 y 8. Bien. A unión B, unión C. Perdón, A intersección B, intersección C. Esto lo podemos ir resolviendo en orden. O sea, primero como A intersección B y de lo que quede, intersección C. Recuerden, los elementos comunes en uno y en otro. ¿Cuál sería el conjunto resultante en este caso o el evento resultante? El 1. El 1. Correcto. Es el único que lo comparten todos. Ahora bien, ¿cuál sería A unión B, unión C? A unión B y lo que queda unión C. Todos menos el 8. Todos menos el 8. Es correcto. ¿Qué pasaría con A complemento, intersección B complemento, intersección C complemento? Complemento. Profesor, sería 8. Correcto. Exactamente. A. Ya para este pueden hacer trampa. Lo pueden ver aquí arriba. A es 1, 2, 4, 5. A complemento era 3, 6, 7, 8. ¿Verdad? Entonces, al final, si tengo B complemento y tengo todos estos, ¿cuál sería el único que se repite en todos? El 8. Era el 8. Pero bueno, el asunto era que lo trataran de ver acá, ¿verdad? Y este otro amigo, también se pueden utilizar la trampa de ver estos de aquí arriba. A complemento, unión B complemento, unión C complemento. ¿Eso serían todos menos el 1? Todos menos el 1. Vamos a ver. Es correcto. ¿Por qué? ¿Cuál fue su lógica? No lo escuché, ¿qué preguntó? Perdón, ¿cuál fue la lógica usada para obtener ese resultado? Simplemente fui viendo como el complemento de cada uno y los uní y vi que el único que faltaba era el 1. Correcto. Perfecto. Perfecto. También podría ser el complemento de todo esto. Ok. Vamos a ver por acá. Seguimos con estos. A, intersección B. 1 y 2 serían. A, intersección B, sería el 1 y el 2. A, intersección C. 1 y 4. 1 y 4. B, intersección C. No hay 3. 1 y 3. A, unión B. Todo menos el 7 y el 8. A, unión B. Sería A, unión B. Los números del 1 al 6. Son los elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto. Sí, pero ahí el 7 no tenía vela en el antiguo. Ok. A, unión C. Es igual, nada más que es en el 6 y le suma el 7. Reemplazando el 6 por el 7. Y B, unión C. ¿Qué? 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 El 4, el 6, el 7. El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7. Correcto. A, intersección B, complemento. Sería el 4. Y el 5. Ok. También podemos hacer agrupación con comas. Por ejemplo, A, unión B es este, ¿verdad? Intersección C complemento. 2, 5 y 6. Teniendo claro que el C complemento era todos los que no estaban en C, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer este miguito, pues, nos daría el 2, el 5 y el 6. Este pedacito por acá, este pedacito por acá y este otro pedacito por acá. ¿Ok? Que son los que no están aquí adentro. Y si fuese el caso y quisiéramos hacer A, unión B, unión C. Complemento. ¿Cuál sería? El 8. El 8. El 8, correcto. Ok. Útiles, ¿sabes? Los diagramas de Venn, al final. Varios resultados se pueden derivar de los anteriores. Con solo ver el diagrama, solo entender el diagrama de Venn. Verificables fácilmente mediante, precisamente, diagramas de Venn. Por ejemplo, A unión vacío, nos da, A intersección vacío, nos da vacío, ¿verdad? Conjunto vacío. A intersección vacío, A unión vacío, perdón, nos daría A, porque son todos los elementos de A. O los elementos de B, o los elementos del otro, del otro evento, o el otro subconjunto. A intersección, A complemento, sería conjunto vacío, ¿verdad? Si hay algo que no lo agarro, me dicen, ¿verdad? A unión, A complemento, sería el espacio muestral, o todo el conjunto grande. Espacio muestral, complemento, sería conjunto vacío, ¿verdad? Complemento de conjunto vacío, sería el espacio muestral, o el conjunto grande. Aquí es como la negación, menos, menos, menos. A complemento, complemento, sería A. A unión, no, perdón, A intersección B complemento, es igual que decir, A complemento, unión, B complemento. Y A unión B complemento, es igual a A complemento, intersección B complemento. ¿Ok? ¿Qué tal, chicos? Eso se parece mucho a de Morgan. Correcto. Exactamente parecido. Exacto. Este, ¿qué tal? ¿Qué tal vieron? Este, la parte introductoria de espacios muestrales, eventos, este, un poquito sobre lo que ya, sobre lo que ya vieron ustedes, bueno, lo que, lo que están leyendo, sobre teoría de conjuntos y operaciones de conjuntos. ¿Ok? Ok. Ok. Ok.